¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¿Qué? Déjame saludarlos uno por uno. Y aquí lo voy marcando de una sola vez en la sustancia. Hello Ernesto, bienvenido. Alberto, bienvenido. Edwin, also welcome. Harrison. Ok, ahí estamos para que me escuchen bien. Elena Roelma, bienvenida. Bessie, also welcome to the class. Francisco. Welcome. Vicky García, bienvenida. Buenas noches, gracias. Hello, hello. Iliana, also welcome. Félix, bienvenido. Hello. Ana García, también bienvenida. Good evening, teacher. Good evening, Delmi. Welcome, Delmi. Joana, welcome to the class. Claudia Victoria, also welcome. Hello, teacher. Hello, hello. César Gilberto, welcome to the class. César Donay, too. Welcome. Yanira. Thanks, teacher. Elba Patricia, welcome to the class. Hello, hello. Thank you, teacher. Elce. Welcome, Elce. Hello. Hello, hello. Erasmo. Welcome, Erasmo. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, Dalia. Also, Dalia, welcome. Bienvenida. Siempre se me pierde un nombre por acá. Evelyn Lisette. Welcome, Evelyn. Presente, presente. Hello, hello. Welcome. Ok, people. Welcome to the class. Thank you so much for waiting. Gracias por esperarme. Aquí ya estamos listos. Ok. Quiero ver. Creo que se nos marca todos. Sí. Yes. Ok. Perfect. So, gracias por acompañarme. Gracias por la paciencia. Welcome. Today, ahora vamos a seguir practicando o vamos a terminar de practicar con el tema del día de ayer. Para que quede claro que hay todo lo que vimos y este vamos a adentrarnos un poco en el tema que ya vimos el día lunes, el cual fue de la ropa y de los colores, pero vamos a ver la parte gramática. Ok, que creo que es en lo que tenemos que reforzar un poquito. Así que vamos a enfocar en ello. Ok. Así que welcome. Bienvenidos nuevamente. And let's take a look at the information. Ok, veamos la información que vimos el día de ayer. Vimos los dos tipos de palabras, los adjective pronouns y, perdón, los adjective, eh, eh, possessive adjectives y los adjective pronouns. Ok. Ahí teníamos los dos tipos de oraciones. Eh, vimos cómo resolver uno o, mejor dicho, cómo escribir uno y cómo escribir otro. La clave es que los que están en azulito siempre van juntos a algo, verdad? My name, my cell phone, his cell phone, your cell phone. Ok. Y los otros usualmente van después del sujeto. Siempre pueden ir en otras posiciones también, pero casi siempre van después del sujeto y van solitos. Ok. Y van solitos. Así que ahí podemos ver las dos opciones. El día de ayer vimos de hecho tres maneras en las que podemos hacer referencia a las pertenencias. La primera fue utilizando la apóstrofe S. Eh, la siguiente fue utilizando la, la que tenemos en azul. Ok. Que serían los adjectives y tenemos los rojitos que serían los pronouns. Verdad? Ahí vimos algunos ejemplos de cómo formar ese tipo de estructuras. Ok. Y eso es lo que vamos a practicar ahorita. Eh, solo para que quede más claro. Ok. Así que ahí vemos los ejemplos cuando utilizamos un chico, cuando utilizamos una chica, eh, cuando eran plural decíamos verdad que no podemos agregarle apóstrofe S a uno y luego a otro porque de lo contrario le estamos dando énfasis solamente a una persona. Ok. Ok. Entonces cuando son dos personas, eh, cuando son dos personas me refiero a dos nombres. Ok. Que tenemos a Natalie y a su familia. Si solo tuviéramos eh, familia creo que fuera más fácil. Ok. Porque solo tenemos la palabra family. Ok. Pero en ese caso como tenemos dos palabras que sería Natalie en family, no podemos darle prioridad a uno. Ok. O todos o ninguno. Ok. Entonces, eh, y obviamente con todos no se puede. Entonces solo tendría que ser con una persona. Ok. Eh, así que, eh, también vimos la palabra whose. Ok. Que significaba eh, de quién, verdad? Whose house is this? De quién es esta casa? Ok. Y utilizábamos la estructura del apóstrofe S para decir de quién era. ¿Verdad? Ah, it is Gabrielas. Ok. Es de Gabriela. Es de Gabriela. Eso significaba el apóstrofe S. Ok. De igual manera, eh, whose shoes are these? Ah, they are Rodolfos. Ok. Son de Rodolfo. Ok. Así que ahí tenemos esas dos estructuras. Vamos entonces a practicar. Aquí teníamos otras otras oraciones que estuvimos haciendo el día de ayer. Así que vamos a terminar de practicar con este par de estructuras. Ok. Se las voy a poner ahí para que las vayan pensando. Y vamos a hacer la primera juntos. Ok. Para que nos acordemos todos juntos de cómo formarnos. Ok. Tenemos Edwin y tenemos Carr. ¿Cómo sería la primera estructura? Edwin's Carr. Edwin's Carr. Ok. Excellent. Luego tenemos que utilizar un adjective. ¿Cuál sería el adjective para Edwin? Carr. His Carr. His Carr is New. Ok. Su Carr is New. Ok. Perfect. Y tenemos luego el pronombre, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso para Edwin también? ¿Cómo sería la estructura? El carro es suyo, el carro es suyo, el carro es de él. Ok, perfecto. Y aquí tenemos su carro, ok, el carro de él. Estamos hablando de él, ¿verdad? Eso en español es bien simple, pero en inglés ya ve que tenemos que tener cuidado con los sujetos para ponerlo correctamente. Y no se preocupe que el confundirse con el his y el her es parte del aprendizaje. Ok, créanme que eso es bastante, bastante común, confundirse con el his y el her. Pero igual, estamos aprendiendo, no se preocupe. Ok, vamos con este ejemplo y le voy a pedir de manera individual a algunos cuantos que me ayuden por acá. Ok, tenemos notebooks y tenemos students. Vamos a ver cómo sería la primera estructura, Johanna. Excellent. Students notebooks. Ok, excellent. Ok. Students notebooks. Nice. ¿Cómo sería la segunda estructura? Vamos a ver. Félix, ¿cómo sería la segunda estructura? Sería... They are. They are. They are. No, they are. They are. Ah, ok. They are. Ajá. Sus qué? Sus... Not books. Not books. Ok. Ahora complementamos la oración. They are not books. Is. No, are. Are. Ajá, ajá. Their notebooks are. Black. Excellent. Ok. Their notebooks are black. Perfect. Ok. Thank you. Y finalmente tenemos la última oración. Let's see. Let's see. Erasmo. ¿Cómo sería la última oración? Sería. Their... Their... Their notebooks... No, perdón. Their notebooks, sí. They are. Their notebook... um... They are. Their notebooks. Um... They are. Their notebooks. Uh... They are. They are. They are, sí, 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 correcto. Okay. Are they are, sí, correcto. Okay. como que estuviéramos repitiendo, como que diríamos, sus cuadernos son de ellos, ¿ok? Entonces, es mucho repetir que le pertenece a ellos, solo necesitamos una estructura para decir que le pertenecen a ellos. Por lo tanto, en la última oración, ponemos solo The Notebooks, ¿ok? Los cuadernos. Ok, de acuerdo. Excellent. Thank you, thank you, thank you, thank you. Let's see, Diego, vamos con Yanira, Diego. ¿Cómo sería esa oración de Yanira, Diego? No la escuchamos, Diego, tiene su micrófono. Ok, ahí sí. Sería Yanira's Blows. Ok, Yanira's Blows or Blouses? Blouses. Blouses, ¿verdad? Está en plural. Excellent. Let's see, Ernesto, ¿Cómo sería the second one? La segunda. Her blouses are red. Ok, her blouses are red. Ok, sus blusas son rojas, ok. Her blouses are red. Excellent. Y finalmente, César Adonai, ¿cómo sería la última? Ok, sería the blouses are hers. The blouses are hers, ok. Son de ella, ¿verdad? Son, son suyas. Excellent. Ok. Perfect. Nice. Ok, ahí tenemos esa oración correctamente escrita. Ok, excellent. Algo que no sé si se habían notado anteriormente es que cuando la palabra está en plural, bueno, en español sí decimos, por ejemplo, rojas, grandes, pequeñas, ok. Ok, como que el adjetivo acompaña a la persona, ¿verdad? O acompaña al objeto. Por ejemplo, si es carro, o sea, el suelo es uno, decimos carro rojo. Pero si son dos carros, dos carros rojos, ok. En español, este, respetamos el plural. Pero en inglés no, porque los adjetivos no pueden ir en plural, ok. Ok, así que no podemos decir blacks, ni blues, ni reds, ok. No se puede, ok. Los adjetivos, así como tall, short, intelligent, ok. Todos ellos no se pueden poner en plural. Por lo tanto, no tenemos que ponerle eso. Únicamente al objeto o a la persona, ok. Por ejemplo, doctors, notebooks, the students, ok. Ahí sí, pero al adjetivo no lo podemos poner en plural, ok. En inglés no se puede, en inglés no se puede. Ya se sobreentiende, ok. Se sobreentiende que están en plural. All right. Vamos con el siguiente y este es un pequeño reto. ¿Qué creen? ¿Le puedo poner apósofe a you? No, no se puede. No se puede, ¿verdad? No, no se puede. Tendríamos que utilizar un nombre, ok. Para que podríamos poner apóstrofe o un grupo de personas. Así como students, doctors, lawyers, no sé, teachers, students. Ok, ahí sí, ¿verdad? Sí es un grupo de objetos o un grupo de personas. Pero en este caso, como es un pronombre, no podemos poner una S. Perdón, una apóstrofe S. Es decir, que poner así, no, ok. Eso está incorrecto, ok. Eso no se puede, ok. Eso es totalmente incorrecto. Ahora, hay unos pronombres que se llevan apóstrofe S. Por ejemplo, he is, ok. He is. Yo sé que se puede poner apóstrofe S. Pero el he is no es de posesión, ok. Cuando uno dice he is, no está diciendo que le pertenece algo a alguien, sino que solo está dando información de alguien. Por ejemplo, he is my brother. He is my sister, ok. ¿Cuál es una estructura totalmente diferente? Entonces, en este caso, el apóstrofe S, recuerde que lo estamos utilizando para posesivo, ¿verdad? Para algo que nos pertenece o le pertenece a alguien más. En todo caso, si quisiéramos poner un apóstrofe S, tendríamos que utilizar el nombre de la persona, de la persona con quien estamos hablando, ¿verdad? En este caso, si está hablando conmigo, tendría que ser Dennis's house, ok. Pero, como no sabemos a quién se está refiriendo el you, no lo ponemos, ok. Entonces, en este caso, es imposible, ok. Es imposible. Alright. Pero sí podemos hacer los demás, ok. Sí podemos hacer los demás. Ahí sí no hay problema. Vamos a ver, ¿cómo sería el segundo? Tell me. What do you think? Your house is big. Your house is big. Excellent. Ok. Your house is big. Thank you. And finally, la última. Vamos a preguntar a Francisco. What do you think, Francisco? The. Your house. No, no. The house. The house, ajá. Is. Yours. 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 Ajá. Excellent. Ok. Yours. La casa es tuya, ¿verdad? La casa es tuya. The house is yours. Ok. Entonces, ahí vemos que es un poco diferente a la otra, ¿verdad? Que era your house. Ok. Your house. En este caso, estamos diciendo que es tuya. Ok. The house is yours. The house is yours. Ok. Perfect. Ok. Excellent. Esto requiere práctica, ¿verdad? Esto nada más requiere práctica. Y ahí cuando ustedes hacen ejercicio así como estos, créanme que ahí va practicando los tres. Ok. Y al final, como les decía el día de ayer, usted decide cuál de los tres utilizar. Ok. Porque de cualquiera de las tres maneras, usted está diciendo que algo le pertenece a alguien. Ok. Que algo le pertenece a alguien. Así que ahí queda totalmente a discreción suya. Ok. De cual quisiera o de cual quiere, prefiere utilizar. Ok. Así que excellent. Good job. Ok. Nice. 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 All right. Ahora vamos a practicar nuevamente, como les decía anteriormente. Vamos a ver la cuestión de los temas de Clots and Colors. Ok. Vamos a ver una vez más esa parte. Ok. Ok. Perdón. Vi que decían que tenían problemas para entrar. No había visto eso porque estaba en otra clase. Ok. Normalmente casi siempre me tardo un par de minutos más porque estoy en otra clase y siempre surge más de alguna pregunta por ahí. Ok. Pero sí, aquí estamos. Ok. Ahí les acabo de mandar ahí la conversation. La voy a practicar una vez. Por aquí va a haber algunos de los, de los, de los, por ejemplo, ropa y colores que ya vimos. Y probablemente hay un par de palabras por ahí nuevas. Ok. Así que vamos a practicar eso. Voy a empezar. Oh no. What's the matter? What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Okay. All right. Por cierto, esta es la segunda conversación. Es la segunda parte de la conversación entre Pat y Julie. Okay. Así que eso es lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Let's see. Alguna palabra nueva que quieren que veamos el significado o la pronunciation. Sería madre. Ah, excellent. Okay. La pronuncia sería madre. Ajá. Madre. Madre. Con R. Okay. Ahí no decimos la letra este. Madre. Madre. Ajá. Madre. Significa. Significa. Ajá. Significa. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Ajá. What's the matter? What's the matter? Es una frase muy común en el contexto. What's the matter? ¿Cuál es el problema? The summer you move. Exacto. Exacto. ¿Alguna otra? Y la otra es snowing. Snowing. Ah, excelente. Snowing. Snowing. Significa nevando. Y viene de la palabra. Acá tenemos la parte, digamos, original del verbo que sería. Snow. Que sería nieve. Ok. Snow. Que sería nieve. Pero cuando le ponemos el ing ya sería nevando. Ajá. Snowing. Ajá. Es como wearing. ¿Se acuerda que les dije que para los verbos este? No. Les dije que para la ropa íbamos a utilizar el verbo wear. ¿Verdad? Que es este. Ok. Wear. Entonces al ponerle ing le estamos diciendo vistiendo. Ok. Wearing. Ajá. Wearing. No. Wearing. Go. 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 Ese lo habíamos visto la vez anterior. Era abrigo. Ajá. Un abrigo. Go. 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 Gloves. ¿Qué era? Gloves. Chicos. ¿Qué se acuerdan? Guantes. Guantes. Ajá. Guantes. Ajá. Así es. Guantes. Ajá. ¿Cómo dijeron? Gloves. 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 Ah, bien. Gloves. Ajá. Guantes. Gloves. Ajá. Gloves. Y eso no importa. No importa que sean para, para, para frío o lo que normalmente utilizamos antes en la pandemia, ¿verdad? Que nos poníamos ahí los guantes de, lo que éramos doctors. Ok. También se llaman Gloves. Ajá. ¿Alguna otra? Guar. Ajá. Guar. Guar. Ajá. Significa tibio o calientito. Ok. Entonces ahí está diciendo que su abrigo no es, no es caliente. Ok. O no es tibio. Ajá. It is, it isn't warm. Ajá. Warm. No es como un suéter, ¿verdad? Sino que ahí nada más el abrigo es como, quizás como planta se lo pone. Ajá. Ok. Solo para así que no es ahí. Con su abriguito. Pero no, 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 no es caliente, sino que es nada más, no sé, para protegerse de él. Quizás un raincoat, a lo mejor, porque hay de lluvia también, ¿verdad? Ok. ¿Algún otro? Let's take. Ah, let's take. Excelente. Ajá. Let's take a taxi. Tomemos un taxi. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Tomemos un taxi. Ajá. Ahí también podríamos poner, let's take an Uber. Ajá. Ahí aquí tenemos Uber. También se puede, let's take an Uber. Ajá. Let's take the bus. Ajá. Tomemos el bus. Let's take a bus. Ajá. Entonces es una frase que podemos hacer como que vamos, ¿ok? Vamos a tomar. Ajá. Let's drink coffee. No, I don't like coffee. Ok. Yeah, let's drink coffee. Ok. Agua ahí. Se puede poner. Let's eat pizza. Ok. También se puede. Ok. Let's have. Let's take an Uber. Ok. Let's practice. Ok. Let's practice. Vamos a leerlo una vez más y luego lo vamos a practicar en grupo. Ok. Oh, no. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No. No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Ok. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. All right. Y creo que ahora no les va a aparecer la invitación. Creo que lo, lo moví por acá para que de un solo los mueva el grupo. Así que nada más va a tener que esperar. Ok. Voy a ver si me funciona. Si no, ya vamos a regresar y lo vamos a intentar nuevamente. Ok. Así que here we go. Vamos a ver si funciona. Creo que ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Si quieren, yo soy Pap, si quieren, y ¿quién va a ser Juli? Ok, déjamele. Ok, yo voy a ser Pap y ¿quién va a ser Juli? Yo voy a ser Juli. Va, empiezo. Oh, no. ¿Qué te parece? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm. I am not wearing boots. Ok, let's attack you. Let's take a taxi. Dance, Juli. Dance, Juli. Ahí Diego sería nada más el is not, sería isn't. 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 Ok. Isn't. De ahí todos estamos bien. Excellent. Ok, luego Batalia creo con Joana, ¿verdad? Yes. Ok. Go for it. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. Si quieren, invertimos. Yeah. Practice. Hello. Yeah, entre más practiquen, mejor. Ahí se pueden invertir los roles. Ajá. Bueno. Ahora que empiece. Ay, ¿cómo se llama? Peña Castilla no va el nombre. Tell me. Tell me. ¿Con quién? Conmigo. Con Don Erasmo. Vaya. Con Don Erasmo. Comienzo. Oh, no. What the... What, mother? It's a snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Ok. Let's take a taxi. Ok, perdón. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Nice. Si quiere listen. Inicio. Sí. Oh. ¿Empezás tú entonces hoy? Oh, no. What's the matter? It's snowing in... It's very cool. Are you wearing your gloves? No. They are... At home. At home. Well, you're wearing your coat. Back to my coat. It's snow. Warm. Warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, excellent. Thank you, people. ¿Alguna duda? ¿En cuanto a alguna pronunciación o algo? Antes de regresar. Solo con warm. Es así, ¿verdad? Warm. Ajá. Warm. Este, también donde dice, but my coat, my coat is... ¿Cómo se pronuncia? Isn't. Ajá. Isn't. My coat is in warm. Ajá. My coat, my coat is in warm. Ajá. Ah, bueno. Thank you. No problem. Se come la O, Elba. Elba solo dice coat en decir de coat. Ajá. My coat, my coat is warm. Métale la O. Ajá. Hay que meterle la O en coat. Coat. Ajá, coat. My coat. Porque se me está diciendo cortar, va. Ajá. Es que tienes que decir la O y la U. No solo la O, solo la O. Coat, U. Ah, sí. Podemos practicar, Ernesto. Ok. Va. De mal. Cambiemos ahora de pareja. Ok. Comenzamos. No, they are... Hola. Dele. Bien. Entonces dice... Oh, no. What's the water? It's snowing. And it is very cool. Thank you. Thank you. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat, if they need one, and I am not worried, but... Ok. Let's take a taxi. Thank you. Julio. Ok. Excellent. Thank you. Vamos a regresar al grupo principal, ok? Thank you. Bien. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. Thank you so much. Ok, nice. Ok. Nice, nice, nice. Me gusta que estamos ayudando a nuestros compañeros. Recuerde, entre más nos ayudamos y les explicamos, más se nos va quedando también a nosotros. Así que thank you so much por apoyarnos en esa labor, ya que no puedo estar en todos los grupos al mismo tiempo, pero ahí trato de ayudar cada vez que entro, ok? Así que thank you so much. Alright. Entonces vamos a empezar a ver este nuevo tema que se llama Present Continuous, ok? El presente continuo. Normalmente utilizamos el Present Continuous para hablar sobre acciones que están pasando en el momento, ok? Hay diferentes tipos de acciones con diferentes verbos que podemos utilizar, ok? De hecho, con todos los verbos que existen podemos utilizar esta conjugación. Sin embargo, el día de ahora, para poner en práctica la ropa y los colores, nos vamos a enfocar únicamente en la acción Wearing, ok? Wearing, que significaba vistiendo o usando, ok? Entonces solo en ese nos vamos a enfocar el día de ahora y la próxima semana vamos a aprender cómo utilizar otro tipo de acciones, ok? Otro tipo de verbos. Pero por el día de ahora, vamos a enfocarnos en el verbo o en acción Wearing, ok? Wearing. Ahora, ¿cómo formamos las oraciones afirmativas? Es muy simple, ok? Es muy, muy simple y eso creo que es algo en lo que teníamos un poco de problemas al inicio cuando vimos la ropa y vimos los colores, ¿verdad? Porque antes hacíamos dos oraciones. Decíamos, eh, today or in the morning I wear a shirt. The shirt is black, ok? Decíamos dos oraciones, ¿verdad? Decíamos dos oraciones. Sin embargo, ahora vamos a tratar de combinar todo y vamos a hacer una sola oración, ok? Y vamos a tomar en cuenta también la parte de los colores, pero primero vamos a ver esta parte, ok? Recuerde que tenemos diferentes tipos de subject. I, he, she, it, you, with a, right? Para cada uno de ellos tenemos un verbo to be diferente. Entonces eso vamos a enfocarnos ahorita. Vamos a ver. Para I, ¿cuál sería el verbo to be para I? Um, 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 excellent, ok? Um, ajá. ¿Cuál dijimos que era la action que íbamos a utilizar en esta clase? Wear, 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 ok? Wearing, que significa usando o vistiendo, ok? Y finalmente vamos a incluir, vamos a incluir, permítame, ok? Lo pongo en silencio porque de repente como que hay bastante ruido en su casa, entonces para que no, no se escuche sobre mi voz, ok? I am wearing y pongo el complemento, que en ese caso sería la, la, la prenda de vestir que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces el primer ejemplo que lo voy a poner va a ser con plural, ok? Ok, I am wearing shoes, por ejemplo, ok? I am wearing shoes, ok? Very simple, ¿verdad? Muy simple, ok? Entonces esa es la estructura, subject. Luego tengo que pensar en el verbo to be de ese subject. Y luego la acción con el complemento, ok? Ahora, ¿qué pasa cuando utilizo uno que es singular? Va a ser igual, I am wearing, pero el único detalle acá es que cuando es singular tengo que utilizar a, ok? A, por ejemplo, I am wearing a shirt, ok? Estoy vistiendo una camisa, una camisa, ok? Entonces esto va a ir acá cuando sea singular, ok? Cuando es plural, no, ok? Cuando es shoes, pants, shorts, sandals, glasses, ok? En todos esos casos no tengo que poner a porque el objeto está en plural. El a únicamente lo voy a poner cuando sea singular, ok? Cuando sea singular. Ahora, ¿puedo contractar I am? ¿Cuál es la manera contractada de I am? I am. I am. I am. I am. I am. Por lo tanto, puedo decir I am wearing a shirt o I am wearing a shirt, ok? De cualquiera de las dos maneras, usted lo hace de la manera que usted quiera, ok? Si quiere decirlo lento, si quiere decirlo rápido, usa la manera contractada, ok? Ya vamos a ver la parte de los colores, ok? Y ahorita quiero ver únicamente la estructura. Luego teníamos he, she, and it. ¿Cuál es el verbo to be para he, she, and it? Is. 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 Excellent. What is the action? Wearing. Wearing is the action. Perfect. Perfect. And then I need a compliment. Eh, veamos a alguien de nuestra familia que sea mujer y she's wearing what? Address. Address. Ok, perfect. Ok. Address. Ponemos a, porque dress es singular, ¿verdad? Entonces ahí ponemos a. Me quiero. Ok. She's wearing a dress. Excellent. Ok. All right. Y finalmente tenemos you, we, and they. All right. Tenemos you, we, and they. ¿Cuál es el verbo to be que utilizamos para ellos? Are. Are. Excellent. Are. Wearing. Uh-huh. Wearing. Uh-huh. That's the action, right? Wearing. And shoes. Ok. Perfect. Ok. Shoes. Ok. Entonces ahí tenemos la estructura del crescent continuous. Ok. Recuerde, eso es algo que está pasando en el momento. Ok. Por lo tanto es algo que estamos viendo. Algo que se está, que podemos observar que está pasando en el ratito. ¿Verdad? Y es importante poner atención en esa parte de a o y que no se le pone nada. ¿Verdad? Que no se le pone nada. All right. Entonces ahí tenemos la estructura. Ahora, ¿Cómo jugamos con los colores? Anteriormente recuerda que decíamos dos oraciones, ¿Verdad? Podemos poner los colores acá también, pero los colores siempre van antes de la prenda. Ok. Es como cuando decíamos. Por ejemplo, cuando decíamos my book, her book. Ok. Esas palabras iban antes porque son adjetivos. Ok. En ese caso, los colores van antes de la prenda. Entonces, por ejemplo, I am wearing brown shoes. Ok. I am wearing a blue shirt. Ok. 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 Black shoes. Ok. Entonces, aquí es donde podemos combinar todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Vemos cómo está la parte gramatical, que sería el wearing. Luego vemos la ropa y luego vemos la ropa y también vemos los colores. Nada más que con los colores. Ok. 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 Así que usted decide si lo hace completo o si lo hace contractado. Ok. Ok. Por ejemplo, en mi caso, I am wearing a gray shirt. Ok. A gray shirt. What about you? Escríbanos ahorita. Recuerda, el color va antes de la prenda, ¿Verdad? Antes de la prenda. Ponemos el color antes de la prenda. Porque es parte del complemento. Solamente que va en ese orden. Ok. Let's see. A few seconds more. Y vamos a empezar a practicar. Let's see. Let's see. Let's see. All right. Vamos a ver. Diego, what are you wearing today? I am wearing a blue shirt. A blue shirt. A blue shirt. Only that? Solamente eso? I am wearing a black shorts. Ah, ok. Como shorts está en plural, ahí no utilizamos A. Solo sería, I am wearing black shorts. I am wearing black shorts. Porque la palabra shorts está en plural, entonces ahí no ponemos el A. ¿Verdad? Todo nice. Thank you. Let's see. Dalia, what are you wearing today, Dalia? I am wearing a light blue blouse. I am wearing red pants. Red pants. Okay, excellent. Thank you. Roe, what are you wearing today? I am wearing a light blue blouse. I am wearing black pants. I am wearing pants. Okay, uh-huh, uh-huh. Black pants. I am, uh, black pants. I am wearing brown glasses. Brown glasses. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Erasmo, what are you wearing today, Erasmo? I am wearing a green dress. A pink dress? Uh-huh, I am wearing pink sandals. Pink sandals. Excellent. Thank you. Let's see, Elsie, Carolina, what are you wearing today? I am wearing, like, blue blouse, um, black pants, um, white sneakers. I think it was a zapato. Excellent. Sneakers. Uh-huh, perfect. Thank you so much. Let's see, Ana Garcia, what are you wearing today? I am wearing a black blouse, blue glasses, green pants, and sandals. And sandals. Okay, perfect. Thank you. And finally, César Edilberto, what are you wearing today? I am wearing gray socks. I am wearing beige shorts. Beige shorts. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, nice, nice, nice. Okay, entonces así es como formamos las oraciones afirmativas. Okay, lo que falta vamos a hacer las oraciones negativas. Así que no, don't worry. Okay, ya vamos a ponerlas a practicar también. Don't worry. Okay, ¿alguna pregunta hasta acá con las oraciones afirmativas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? All right. Entonces, ahí nada más tenemos que entender las cosas. Diga, diga. Por los colores, características de lo que yo estoy usando. En el caso, por ejemplo, digamos, por cualquier cosa. Yo dijera, I'm wearing shoes brown. O sea, una persona, digamos, entendería si lo dijera así. Sí, lo entendería. Sin embargo, es como que nosotros escucháramos que una persona dijera, estoy usando café de zapatos. O sea, entendemos lo que la persona quiere decir, pero sabemos que no lo está diciendo directamente. Entonces, se entiende la idea, pero no la persona va a entender que, ah, está aprendiendo inglés, ¿verdad? No está correcto. Ajá, ajá. Entonces, se escucha así. Ajá, se escucha como nosotros lo escuchamos al revés cuando escuchamos a una persona tratando de hablar en español, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que estamos aprendiendo. Por lo tanto, debido a la estructura que nosotros tenemos en español, nosotros lo utilizamos así, ¿verdad? Incluso lo tratamos de escribir así, pero tenemos que siempre acordarnos que con cualquier adjetivo, incluyendo los colores, va antes. ¿Ok? Siempre va antes. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Excellent. Ok. Así que ahora lo que voy a hacer es copiar todo esto, porque vamos a hacer estas oraciones negativas. Ok. We have affirmative sentences here. Now, let's move to negative sentences. Negative sentences. Si se fijan, es la misma estructura. Lo único que cambia sería el uso de not. Que estaría entre el verbo to be y entre la action, que en ese caso sabíamos que es wearing, ¿verdad? Wearing. Entonces, por ejemplo, I am not wearing brown shoes. I am not wearing a blue shirt. Ok. Así que es muy fácil. Únicamente le ponemos el not y con eso ya hicimos la oración negativa. Y de igual manera podemos contractar el I am para decir I am. I'm not wearing a blue shirt. I'm not wearing brown shoes. Ok. Así que es la misma, es la misma mecánica. Ok. Nada más que ponemos el not para hacerla negativa. Ok. Esa es la estructura que utilizamos para hacerlo negativa. Ahora, ¿cómo sería? She is wearing a red dress. ¿Cómo sería esa negativa? She is not wearing a red dress. She's not wearing a red dress. Ok. Excellent. Ok. Excellent. Ahora, para she is not wearing a red dress. Tenemos tres maneras en las que lo podemos decir. La primera sería de manera completa. Así como lo tenemos ahí. La segunda sería contractando el she con el is. Ok. Lo voy a escribir aquí abajo. She is not wearing a red dress. Ok. Esa sería la segunda manera. La tercera manera sería combinando o contractando el is con el not. ¿Cómo era la contracta, la forma contractada del is con el not? She is not wearing a red dress. She is not wearing a red dress. Ok. Ok. Así que ahí tenemos tres maneras diferentes de decirlo. Ok. Ninguna es mejor que otra. Ninguna está más correcta que otra. Simplemente es cuestión de gusto. ¿Verdad? Y usted utiliza la que más le guste. Ok. La que más le guste. Solo que mi recomendación sería entre más rápido lo diga, mucho que mejor. Ok. Eso, eso ayuda en la fluidez. Ok. She isn't wearing a red dress. Ok. Or she's not wearing a red dress. Ahí tenemos esas opciones. Y de igual manera con he, ¿verdad? He is not wearing. He isn't wearing. Ok. It's wearing. It isn't wearing. Ok. Así lo contractamos. Y finalmente tenemos you are wearing. We are wearing and they are wearing. De igual manera solo le ponemos el not. Y ya con eso tenemos la oración negative. Ok. Ahora, ¿cuál era la forma contractada de are not? ¿Quién se acuerda? Are not. Excellent. Ok. Aren't. Ok. Así que tenemos la de is not que sería isn't. Y tenemos la de are not que sería aren't. Ok. De igual manera tenemos las tres opciones. Podemos decirlo completo. We are not wearing black shoes. O contractar el we con el are. We are not wearing black shoes. O contractar el are con el not. We aren't wearing black shoes. Ok. Así que tenemos las tres maneras. Alright. Ahora quiero que piense en un familiar. Porque igual si no quiere poner he puede poner my brother, my husband, o en el caso de she my wife, my sister, my daughter. Ok. Ok. Y quiero que haga tres oraciones de forma negativa. Ok. De forma negativa. Se fija en la misma estructura nada más que le pusimos el not. Ok. Así que three sentences, three negative sentences. Ok. Three negative sentences. Recuerde que tenemos tres maneras de escribirlas. Usted decide la que más le parezca. Ok. La que más le parezca. Recuerde que estamos ahí. Uy, perdón, perdón. Lo silencio. Dígame. Dígame. Creo que era Francisco. Ajá. Sí, una pregunta. He, she lo podemos. ¿Cómo se llama la comida? Contractar. Ajá. Contractar con el. Sí, como he is. Ajá. She is sería she's. Y en el caso de he is sería his. Ajá. También se puede. Ajá. Ajá. Yes, yes. No problem. All right. Tres oraciones. Recuerde que tenemos tres maneras de escribirlo, ¿verdad? Usted decide de qué manera lo va a hacer. Puede solo poner he or she o puede poner my father is, my mother is, my brother is, my son is, et cetera. Okay. Are you guys ready? Let's see. Yeah, it's done. All right. Just give me a second. Vamos a ver. Okay. Perfect. Vamos a ver. Voy a tratar de elegir a los que no han participado. Let's see. Bessie, tell me the three sentences, please. My sister isn't wearing pink shoes. I am not wearing a blue t-shirt. He isn't wearing a brown shoes. Ajá. 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 Yeah. Todos los demás estuvieron perfectos. Solo ahí como shoes está en plural, ¿no? Le ponemos a. Solo sería. Ajá. Ajá. My sister isn't wearing black sneakers. Ajá. And second, my father isn't wearing a dark green t-shirt. Ajá. 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 Thank you. Let's see Ernesto. Luego voy con Janira. Ajá. Janira. Ajá. 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 En ese caso, el teacher sería isn't. Ajá. 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 Yeah. Excellent. Ahí todo perfecto. Excellent. Thank you. Vamos a Janira. Luego voy con. Hersa. Ajá. 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 My daughter is not wearing pants. Ajá. 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 Let's see her son. Luego voy con. Vicky García. Ajá. Ajá. I am not wearing a watch. Ajá. He is not wearing a black shirt. Ajá. Ajá. And my sister is in wearing yellow dress. A yellow dress. Ajá. A yellow dress. Ajá. Ajá. Thank you. Let's see Vicky García. Luego voy con Claudia Victoria. Ajá. He is not wearing a black socks. Ajá. Ok. Sacks está en plural. Entonces, ahí no ponemos a. Solo sería he is not wearing black socks. Ajá. Sacks. Ajá. My son not wearing a white socks. Igual. No le ponemos a. Ajá. 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 My brother is not wearing a yellow cap. A yellow cap. Ahí está bien. Solo me faltó el verbo to be, que sería is. My brother is not. Ajá. My brother is not wearing a yellow cap. Excellent. Ahí sí. Perfect. Ajá. Thank you. Let's see Claudia. My sister is not wearing a red blues. My brother is not wearing black pants. Ajá. My father is not wearing blue shoes. Ajá. Perfect. Thank you. Let's see Alberto. My sister is not wearing shoes. Ajá. My brother, my brother is not wearing glasses. My brother is not wearing glasses. Ajá. She isn't wearing blue shorts. Blue shorts. Okay. Perfect. Excellent. Eh, ¿quién me hace falta? ¿A quién no le he preguntado del anterior? Creo que todos les pedí ya. Me t-shirt. Ah, César. Thank you. Thanks. Go for it. Ajá. My sister isn't wearing a new blouse. Ajá. She isn't wearing a yellow pants and she isn't wearing makeup. She isn't wearing makeup. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Easy. Ajá. Nice. Thank you. Okay, people. Good job. Okay. Good job. Si se fijan, es bastante fácil, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, tenemos diversidad de acciones. Okay. Sin embargo, si manejamos cómo utilizar wearing, creo que la estructura ya la tenemos bastante, bastante presente. Okay. Ya solo nos falta seguir aprendiendo otras acciones. Okay. Para que volvamos a utilizar la misma estructura. Okay. De hecho, esta es una de las estructuras más fáciles que tenemos en English. Okay. Y creo que la, 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 la adaptamos bastante, bastante rápido. Okay. So, excellent. Ah, ahora vamos a ver la plataforma en la sección 4, que tenemos tres ejercicios. Okay. Aparte tenemos varios videos y objetivos por ahí, pero hay tres ejercicios. El día de ayer enfocamos, nos enfocamos en el primero, que era el 4.11, si no mal recuerdo. Era el 4.14. 4.14 creo. 4.7 creo que fue el que hicimos la, 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 la clase anterior. Ajá. 4.6, perdón. 4.6. Entonces ya nos toca el 4.11. Ajá. Que sería en relación a eso que acabamos de ver. Aunque también está más o menos, eh, está relacionado al 4.14, pero la del 4.14 la vamos a ver el día de mañana. En la 4.11 tenemos diferentes pictures por acá. ¿Ok? Y tenemos que ver lo que las personas están vistiendo. ¿Ok? Y tenemos que complementar estas oraciones utilizando el verbo wearing, porque sería la acción que estamos practicando y respetando la, 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 la estructura que acabamos de ver. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Ok. Entonces podemos ver que de verdad, ¿verdad? Tiene un, un, un traje verde. Luego tenemos esta oración que está incompleta. Entonces en este cuadro solo tenemos que escribir lo que hace falta. ¿Ok? Entonces después del sujeto recuerde que tenemos el verbo, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿cuál sería el, el, el verbo? El, el verbo to be. Ajá. Ajá. Am. Ok. Y luego, ¿cuál es la acción que estamos viendo? Ajá. Wearing. 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 Ok. Entonces, bueno, 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 primero tenemos que ver si es afirmativo o negativo. Dice acá high heels. ¿Está usando tacones ella? Yes. Yes, right. Entonces, ajá. Entonces la dejamos, la dejamos así en afirmativo. Ok. I am wearing high heels. Ok. Ahí ya está completa. Ahora veamos la segunda. Dice, it's raining, but, y dice raincoat. ¿Será que tiene un abrigo de, 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 de lluvia ella? No. No, right. Entonces, la oración tenemos que escribirla negativa. Ok. Entonces, I'm not wearing, ok. Y ya tenemos el complemento ahí. Ok. Ya no tenemos que escribir nada más, sino que solamente lo que hace falta. Ok. Eso está fácil porque es con I, ¿verdad? Pero en otros, por ejemplo, así como en S, tenemos de I. Así que tenemos que acordarnos ahí del verbo to be, el wearing, ok. Y tenemos que analizar si es afirmativo o si es, si es afirmativo o si es negativo. Por ejemplo, acá tenemos he, entonces también tenemos que acordarnos cuál es el verbo para he y poner solo lo que hace falta. Ok. Y no tenemos que poner toda la oración, sino que únicamente lo que hace falta. Acá y las últimas tres tenemos, los tenemos con she. Ok. Los últimos tres los tenemos con she. Así que únicamente lo que hace falta, así como el ejemplo que acabamos de hacer. Algunas van a ser afirmativas, otras van a ser negativas. Todo comparándolo con la foto. Ok. Comparándolo con la foto. Y los objetos, ¿verdad? Los, las, las, las prendas de ropa que tenemos por acá para ver si la persona lo está vistiendo o no. Ok. Así que. ¿Lo podemos escribir contractado o completo? Se puede de las dos maneras. Ajá. Se puede de las dos maneras. Lo pueden poner así completo o lo pueden poner así. Por ejemplo, como ya tenemos el I, solo ponemos apóstrofe M. Ajá. Que también, que también, ajá, también se la tendría que, tendría que aceptar. Ajá. Las dos aceptan la plataforma. Sí, las dos aceptan, pero en caso no le funciona a una, trate con la otra. Ajá. Ajá. Porque por lo menos la única que creo que no acepta es la de is and the aren't. Ok. Pero de ahí la de he's not, ahí sí. Sí, el apóstrofe S, esa creo que sí se la va a aceptar. Pero el isn't, creo que no la tienen en cuenta por acá como respuesta, aunque sí es correcta, pero creo que no la tienen por ahí como correcta. Ok. Pero si no, digamos, para evitar ahí confusiones o que se me frustre, póngalo así completo. Ok. Ya poniéndolo completo no la va a dar problema. All right. Entonces ahí tenemos esa. Mañana vemos las preguntas. Ok. Que igual está bastante fácil. Así que eso, con eso completamos la sección 4.14. Ok. Antes de irme, déjenme pasar asistencia nuevamente. Y tengo un par de información acá que me dijeron de inglés cooperativo que les compartiera. Alejandro Alivides. Carlos Antonio. Claudia Yannet. Está por acá Claudia Yannet. No. Delmi. Perdón, perdón. Diego Serrano era. Delmi ya le había dicho. Presente, teacher. Thank you. Eric Javier. Thank you. Israel. Voy a gustar por acá Israel. Y Yoseline. Ok. A los demás ya los había saludado y los iban notando. Ok. Así que no se preocupen. Va. No sé si todos mandaron ya su información. Mandaron la documentación. Yo sí o yo le dije. Sí. Ya. Sí. Porque me. Me mandé el correo. Ah, ok. Sí. Eso les iba a mencionar. Probablemente si alguien lo mandó y lo mandó a Elena. Probablemente no se ha inscrito. Entonces. Por acá me dieron el nombre de algunas personas que hacen falta. Y. tal vez, no sé, escribieron mal el correo o algo por el estilo, recuerde que es a soporte arroba inglescorporativo.net ok, ese es el correo electrónico para mandar los para mandar los documentos de inscripción para el próximo módulo, para el próximo módulo, entonces tiene que ser a ese, no tiene que ser a Elena, porque para Elena era la documentación que hablábamos el día de ayer, ok la del la del manual y confirman de recibido, porque por ejemplo a mí me confirmaron de recibido cuando a mí no me confirmaron a mí igual no me han confirmado porque los únicos que me dicen que no los han recibido es de Alejandro Ali de Carlos Antonio de Elsie Carolina, de Evelyn y Lisette, de Jennifer Alexandra y de Jocelyn del Carmen son los únicos que me dijeron que no no los habían recibido así que igual si no si no los ha mandado recuerde ellos están dando un tiempo hasta mañana ok en caso mencione su nombre y no los ha mandado tienes el día de mañana para hacerlo y los demás si no les no les contestaron de recibido pero si no dije su nombre es porque ya los tiene ok no se preocupe permítame le escuché doble dígame que si podría poner esos nombres en el chat para porque si 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 se los puedo poner ahí después ahorita después de la clase ok excelente entonces ese era el pequeño anuncio el pequeño comercial ahí ok así que thank you so much ok gracias a todos pasen feliz noche nos vemos el día de mañana gracias a todos 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 Gracias.